Toma Recorriendo el Perú ¡La Orquesta de los Superbrillantes del Andes! ¿Cuántas veces he intentado de echar que al olvido? De este terco, terco corazón, te sigue queriendo ¡Tocando y cantando! ¿Cuántas veces he intentado de echar que al olvido? De este terco, terco corazón, te sigue queriendo Para la provincia de Guaura Puñú, Tungos, Tlumpay ¡Cuántas veces he intentado de echar que al olvido! De este terco, terco corazón, te sigue queriendo ¡Así, así, con sentimiento! ¿Cuántas veces he intentado de echar que al olvido? De este terco, terco corazón, te sigue queriendo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Zapateadicto, Kelly Pérez! ¡Vámonos a pachanguera! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Dale con la punta, cheque con el pasco, cheque con el pasco! ¡Dale con la punta, chiquita, sí! ¡Otra vez, otra vez! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Ali es dentro de las chicas enteras de Caujul! ¡Mi tierra linda! ¡Bailando, gozando, gozando, bailando! Arriba Guaripampa La familia Brioso ¿Qué dices Pablo y Humberto Brioso? ¿Cómo goza Pedro Brioso? ¡Purito Guari! Disimula tus pelas a Humberto Laurente ¡Baila! ¡Goza! ¡Goza! ¡Baila! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Y nos vamos a con Chao! ¡De ese lindo pueblo tengo gratos recuerdos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos ahora! ¡Ay, espira! ¡Ay, espira! ¡Ay, espira! ¡Ay, espira! Estoy bien convencido que ya no hablo a nadie Por esa hora vivo solo para odiar ¡Arriba muchachos, arriba! Estoy bien convencido que ya no hablo a nadie Por esa hora vivo solo para odiar ¡Por qué me he dado cuenta! ¡En sí que me he dado cuenta! ¡Esa es la causa que ya no se cree! ¡Así es! ¡Así es! Buena en esta vida Ay, 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 dice mi corazoncito ¡A gozar todo el mundo! Basilio Gallardo Y señora Rosalía Vitella ¡Arriba, puñun! La familia Domínguez Villanueva ¡Vamos, Bertoni Gallardo! ¡Puñun, puñun, puñun, puñun! Suavecito, suavecito Joaquín Mendoza, Alasa Y Andrea Vidaia Zapateadito, zapateadito, zapateadito Esos sombritos La cabecita Fuentecita Cintura, cintura Si no hay cintura, cuello, no importa Sácale, 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 sácale Sácale la lengua, chinguita Jálale de los cabellos Jálale de los cabellos ¡Chau! 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 Gracias por ver el video